Tras varios meses cerrado debido a la crisis sanitaria, Elena, su propietaria, vuelve a abrir con ilusión y cuidando cada detalle el hostal EA Ceuta. Este hostal lo inauguraron Eloy e Isa, desde ellos lo inauguraron hace 10 años y en el 2017 se hizo un traspaso. Y creo que lo de EA son las iniciales de los hijos de ellos. Está preparado y pensado para empleados que vienen a la ciudad para trabajar por varios meses. Nosotros pedimos un permiso especial porque normalmente se queda aquí las fuerzas a orden del Estado. En el momento que se dio cierre nosotros teníamos clientes, se pidió el permiso y la delegación del gobierno vino, hizo un registro y se nos autorizó. El problema vino que quitaron las fuerzas y orden del Estado de Ceuta, cerraron fronteras, cerraron puertos y con una frontera cerrada no nos ha sido posible abrir desde marzo hasta fecha de hoy. Esto ha sido una ruina total. Sinceramente, sí que se nos ha dado alguna ayuda mínima, pero bueno, si te dan una ayuda mínima y tienes que seguir pagando impuestos y tal, es totalmente imposible sostenerlo. Entonces hemos decidido abrirlo para volver a intentarlo. ¿Nos enseñarás las habitaciones, Elena? Sí, por supuesto. Bueno, esta es una de nuestras habitaciones. Es una habitación doble. Si es verdad que es una habitación que normalmente se la suele quedar una persona porque, como ya he comentado, suelen venir trabajadores para la larga temporada y prefieren no compartir. Con precios muy interesantes para largas temporadas. El precio no es lo mismo para una noche que para 15 días, que para tres meses, como tengo ahora, por ejemplo, los clientes que nos van a venir ahora mismito. Si es verdad que una noche ahora mismito la tenemos a 50 euros la noche, pero después si la estancia se alarga, por ejemplo, a 15 días, de 50 euros pasa a 30. ¿Y si se quedan, por ejemplo, estudiantes por seis meses? ¿Cuánto después puede salir? Yo les estoy cobrando 28, ¿vale? Por habitación doble con uso individual. Cada habitación está decorada de manera diferente. El conjunto de colores y la iluminación crea una atmósfera muy cálida. Disponen de wifi, televisión y baño privado. Tienen su armadito, disponen de caja fuerte. Como ven, una muy buena opción para sentirse como en casa si están lejos de la suya.